y si, ya empezó, uy, listo, empezó el juego, mapa si o si o si o a vamos a bajar el grimo acá del sonido vamos a poner otro, va la 1 nada más para Saigoth vamos a poner acá tiro para field shots, buen tiro contra Thwaganger, creo que significa hielo en tailandés turno para Saigoth Thwaganger simplemente va de bala 2, Saigoth va de special, se va al final de la lista Génesis aquí debería dar una bala 2 nada más, bueno va de bala 1 a Saigoth mediando el special al siguiente turno turno de hits va de bala 2 a Génesis, lo hace bien lo hace muy bien turno de destruction turno de destruction listo, lo puse aquí, lo voy a poner, lo voy a fijar listo, fijado voy a a ver si me ayudan con esta encuesta, voy a mandar una encuesta sobre este versus a ver si le doy a maquinarle está el resultado 3 a 2 a favor de pf4 listo, acabo de enviar la encuesta, me ayuda mucho respondiéndola va de special Génesis con aire en contra bien, logra matar a hits va de bala 1 a Saigoth, lo tiene medido Saigoth debe moverse voten, voten, voten gente, voten también pueden comentar tenemos ahí las las alertas aquí, ya será muy equivoco acá no tenemos las alertas, pero bueno uy, falla Cyborg tiene que cuidar Delay aquí, Efrain uy, falla Efrain también hits no sé si cayó en una buena posición pero vamos a ver se arriesga al caer ahí buen tiro ahí Destruction ya tiene Delay en contra de Cyborg y eso le va a permitir matarlo en el siguiente turno oh bueno, acá un 12 Ganger lo va a matar uh, falla por completo creo que ese tiro debió ser para el Knack porque no, eh, porque, 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 porque Destruction ya tenía eh, ya tenía Delay contra Cyborg como ven viendo va a perder otro Duel y de Armor turno de hits debería matar ahí a Genesis pero se va a quitar daño solamente le va a incomodar el ángulo turno para Field Shots que ahora sí le da no le da bien le da un poco mordido casi 300 puntos de daño turno para Extraction ya lo tiene a Cybot si no me equivoco va de Dual no, va la Bala 2 no sé si logre matarlo sí, lo logre matar 2 uy, uy, uy nada todavía a ver, Hossmann bueno te explico por qué el rematch eh pf4 y Kikapo jugaron el día a sábado si no me equivoco el problema con este versus es que el jugador hits eh no tiene un video completo eh si bien es cierto pf4 ese día ganó 8 a 3 si no me equivoco entonces al no tener hits video completo tuvo una grabación de 15 minutos si no me equivoco y se le cortó bueno, no se dio cuenta y como el versus completo duró dos horas pues hay una hora y media que no transmitió hits externamente eh y bueno Kikapo vio esa ese problema y decidió pedir rematch pero obviamente el rematch no es desde cero sino desde el momento en que hits dejó de transmitir con el resultado que iba en ese momento así que se empieza este rematch 3 a 2 para no perjudicar a los demás planes y puedan definirlo jugando sin tomar decisiones de igual cover o en este caso que es algo inusual nunca habíamos o como si no no sé si me estoy equivocando pero nunca habíamos este tenido este escenario ¿no? de que no habíamos tenido una externa de alguien ¿no? siempre ha habido al menos por partes pero al menos el juego pasado de ellos hits no tuvo ni una hora completa entonces ahí es el problema bien creo que ya logré explicárselo bien listo hostman muy bien si tienen alguna duda sobre este rematch pueden preguntar en la caja de comentarios y con gusto les voy a contestar ha sido una decisión bastante complicada por la gente del staff no crean que solamente en el staff estamos el Fren y yo somos más personas involucradas que quizás no conozcan que quizás no conozcan esto hace que sea bastante neutral esto ¿no? y terminar a en buen puerto en realidad para no perjudicar a nadie pero nada Anthony Bryan sí a veces ella jugó contra el clan Essence el día domingo 11 de la mañana ese juego a veces lo perdió por wildcover porque no tenía suplentes y bueno comenzaron ambas partes y se decidió que a veces perdía el juego en marcador iban 6 a 7 a favor de ABC pero al no tener suplentes activos porque creo que a veces inscribió a 6 jugadores al no tener ningún jugador pues debió terminarse en ese momento ¿no? y bueno según las circunstancias de otros escenarios que puedan aparecer en el futuro se va a empezar a tomar las reglas o crear nuevas reglas y demás ustedes saben que las reglas nacen a partir de son cosas las reglas nacen a partir de consecuencias ¿no? esas cosas no las teníamos mapeadas desde un inicio entonces por eso es que estamos teniendo estas decisiones para saber cómo actuar en adelante pero nada todo bien falla ahí de noob cyborg 3 uy ya ya perdió pf4 no me había dado cuenta que que el ice había caído ahí al costado listo 3 a 3 listo 3 a 3 listo 3 a 3 2 2 1 5 2 2 2 3 3 3 3 ¡Uy! Buena Special Lady Feats, buen daño 716 si no me equivoco ¡Gabas! ¡Gracias! 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 Turno de Cyborg A ver si lo mata Genesis No, 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 todavía Vale, dos nada más Se va a matar a Big Genesis Con hits Para romper el Zayn Turno de Chuao Voy a decir de hielo, turno de hielo, oportunidad para hits de matar, aire complicado hacia abajo, vamos a ver si puede matar los hits, casi, 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 turno de mood table, debe matar aquí a matar o medir, porque creo que Efraín puede matar al ice, que vamos a ver que decide hacer, ahora le va a matar a hits para romper el delay, y 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 buen tiro ahí de extracción puede tener la posibilidad de ganar este juego que capó a ver y nada no no me cuida su delay igual que se puede puede matar genesis ufff no estoy seguro si tiene dual y 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 pero lo dejó sin a ver lo dejó sin ángulo pero si tienen igual tres turnos tiene que aprovechar ahí donde tiene back tiene que dar directo 50 sale ahí tiene que romper pixel nomás no se queda de otra no ya no puede hacerlo no 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 lo va a matar a ver a ver si lo voy a matar ahí uy, lo mató buen tiro ahí, 3 a 4 el marcador a favor de Kikapo Kikapo el pasillo izquierdo A 1 2 a 2 a 2 ¡Gracias! No sé qué pasó ahí, creo que Carlos se desconectó la cámara, no sé Parece que ya se robaron ¡Gracias! 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 3 en 4, baja a nivel y capó Vamos a ver que procede en este mapa Si os quiero A Un falla y hielo No, no, no No, no No, no No, no Y ya está. 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 Kikapol está dando la vuelta a PF4, 5 a 3 a su favor Continúen CIOFIOA, mapa elegido por SSHOTS ¡Vamos! Photo, Photo, Photo ¿Puedes usarlo? ¿Puedes usarlo? ¡No puedo! ¡Tamb começar! y 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 ¿Qué es eso? ok 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 ah 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Gosh! ¡Oy! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Guerra 20! ¡Guerra 20! ¡Guerra 20! ¡Guerra 20! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No tengo ni una mala suerte Creo que se divide el juego para pf4 Tiene que medir simplemente lo que cae Y rematarlo entre los 3 Estos caen juntos No, Genesis ya murió Lo había olvidado Pensé que caí en ese tiro 5 a 5 el marcador Pf4 vs Kikapu Estos caen juntos Estos caen juntos Estos caen juntos No, Chayas No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya nada. Dale. Dicho los siguientes juegos. Vamos a jugarse simplemente en Damage Lab. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video bien ah 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 No, no, no. 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 No, no.